Saludos amigos, estamos en otra rígula de agua. Estamos preparados con los cabines de hielo. Ahora vamos a coger otra en fobama. Yo ando con el mojado. Mirad que lindo. Está picado. Está picado. Está picado. Vamos. ¿Cómo se llama esta? ¿Esta es qué? ¿Quién es el nombre ahí? Me sabía que es la aplicación. ¿Cuál es el nombre? Yukon. Se llama Yukon. Estamos por aquí amigos, bien chévere. ¿Y los zapatos de mojón también? ¿Y los zapatos de mojón también? ¿Y los zapatos de mojón también? ¿Y los zapatos? ¿Y los zapatos? El zapato. ¿Qué le pasa? está mojado ave maria que fresquito está como golpe de lobo se separan tocarte valor 3 1 1 1 1 está morándola en sopa una foto y tú y yo Oh, excuse me, but what are you doing? I'm rehearsing, I'm up at the bottom. Blue Jeans Alred, the famous singing cowboys. Oh, no one heard of a country singing bear. Wow. Ah, well, I guess this is a small world after all. Yodoli-dodoli-didi. Bueno, aquí llegamos, aquí está en el fondo. Llegamos aquí, nos vamos a montar en otro peralito para allá. Prawda con el fondo, nos vamos a montar en otro peralito. Yodoli-didi. I-didi, en los peralitos. Llegamos a montar en un lugar. Yodoli-didi. Los peralitos. Yodoli-didi. 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 Se tiró a Humberto, joder. Ajá. Hola, chicos. Por favor, hay que tener las dejo. Bueno, amigos. Ya salimos de esta. Lo que pasa es que no se puede... Se le pierde el teléfono a uno. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Porque podríamos tenerlo en otro lugar. Pero no podemos dejarlo porque es la seguridad. Gracias. Gracias. Hola, amigos. Les quiero enseñar la... Mira. Deja que venga el otro. Espérate, ya que venga. Mira, por ahí, mira. Para que vean. Por ahí. Vamos.